Solo un partido más se jugará antes del encuentro amistoso entre Perú y Paraguay, y este será el de este sábado entre la UCB y Coxol. Luego se cerrará el escenario, no solamente para terminar con mejorar la cancha, sino remozarlo en su totalidad. Así lo vio conocer el jefe del IPD, Juan José Forro. Hoy día me ha ingresado un documento, el ingeniero Benavides, con el logo de la Federación Peruana, diciéndome que ya no pueden ir más partidos, que por favor necesitan oxigenar más la cancha. Y todos queremos no solo tener una cancha para el 8 de junio, para el Partido Perú, sino una cancha para la alta competencia. Entonces pido la comprensión a todos los que usaban la cancha GRAS, sobre todo los equipos de segunda profesional, que no va a haber más opción hasta después del 8 de junio. Manucci tendría que cambiar entonces su sede, por esta vez, ¿no? Por esta vez, y todo lo contrario, sé que Manucci va a comprender, los hinchas van a comprender, que ahorita tenemos que ponernos todos la camiseta del Perú, ¿no? Fordio conocer también que se reestructura la utilización del Manciche, luego del partido amistoso, ya que se cuidará el gramado del mismo para mantenerlo en perfectas condiciones, agregando que ya está avanzada la reconstrucción del Estadio Unión, donde se jugarían los torneos del fútbol local. Tengo un millón doscientos mil soles, ya un presupuesto he asignado, también un expediente completo, entonces justo pedirle nuevamente al gobernador regional, que sé que lo tiene priorizado, para que ya este tema se pueda licitar y se pueda iniciar, porque esa sería la alternativa, ¿no? Como tú bien lo sabes, y sobre todo porque necesitamos un segundo escenario deportivo, como segunda alternativa. ¡Gracias! ¡Gracias!